es que Mariátegui realmente recrea el marxismo porque es un nacionalista convencido, cosa que no fueron los marxistas argentinos, que no fueron nacionalistas y que se encontraron con serios problemas para hacerlo, con Irigoyen, con el peronismo, al cual abominaron justamente por ser un movimiento nacional, popular, populista. En cambio Mariátegui cree firmemente en su nacionalismo y cree que en la unión del nacionalismo y el marxismo va a surgir un pensamiento original para su patria, el Perú. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones fundamentales sobre Mariátegui? Mariátegui es el gran teórico marxista de América Latina. Su ensayo fundamental es siete ensayos sobre la realidad peruana. Lo que Mariátegui incorpora al marxismo es un genuino nacionalismo peruano que en lugar de someter a Perú a la teoría marxista, utiliza la teoría marxista para comprender al Perú. Es decir, hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se vio nunca porque el nacionalismo quedó del lado de los movimientos populares y los marxistas nunca fueron nacionalistas y confundieron al nacionalismo con el fascismo. Mariátegui no, de ningún modo. Entiende que el nacionalismo es la comprensión de los pueblos originarios, es la comprensión de la necesidad de una reforma agraria, es la comprensión de la crítica al latifundismo, es la comprensión de la crítica a la revolución inconclusa que no se hizo contra España y ahí Mariátegui entonces es donde toma su originalidad. La originalidad de Mariátegui entonces, y con esto resumo, es que es un pensador marxista que une al marxismo con el problema profundo de la nación a la cual él quiere comprender. Bueno, chao, fue todo. Los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se vio nunca. ¡Gracias!